Complicado se vuelve Cuando te intentan cegar Pero más fuertes seremos Y la verdad nos ponemos a cantar ¿Será que nadie se atreve? La mentira la esnuda La verdadera crueldad En la tele no te la van a pasar Se despierta hasta cualquiera No jugalo por tener algo para llevar a la mesa Calcula el peso de bolsa repleta de botellas Otro día más que empieza para ver Me atacaré como para víctima de este sistema Con tus ojos de lo que este mundo lo oferta Que por ti todo muerta Lo que este mundo lo oferta Que por si todo muerta Tira, 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 tira Buenas tardes a la gente de la Plaza de la Palma Son solo imágenes Imágenes del amor Pero no leches la culpa a la astilla Porque en el palo está el amor Somos hijos de un estado Que le contiene la ignorancia Interes de los malvados Y nos lo ha mostrado la experiencia Están gozando en el barrio Que de pequeños ya comienzan a robar Yo saco un pan o bienes Te quiero un amor Solo que falta un pan Están gozando en el barrio Que de pequeños ya comienzan a robar Solo niños con armas que van creciendo En la crueldad Pero no te crees la posición Se multiplica por un millón Ni tan yo ni trabajo Ni termina la escuela La vida corta y tu mensaje se contesta Mientras miramos como ruedas Comienza El futuro se escribe ni que venga Te lo mando solo Nunca dudan los que me contengan Solo busca la luz Se trata un lugar No toma las tablas de tu mundo Y dice que el lugar De una clase alta Que está tan alta Que ya nada le alcanza La pobre está alarmando Que no se me den al alma Pero la música Nos devuelve la calma Que no tengo casi nada Si es que la luz de la luz De tu día hacha En mi libro la balanza Porque sé que la luz No se mata con palabras Porque sé que la luz No se mata con palabras Porque sé que la luz La vez que no Está contando en el barrio Que desde pequeños Ya comienzan a robar Ellos la culpa no tienen Me quiero ver a vos Cuando te cuento Está contando en el barrio Que desde pequeños Ya comienzan a robar Son solo niños Con armas Que van creciendo En la cueva Son solo niños Son solo niños Que van creciendo Las cuevas Son solo niños Son solo niños Que van creciendo En la cueva Gracias, señor. 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 Un aplauso. Un sueño cumplido. Un aplauso grande para los vientos. Nada más a los chicos. La primera salida es aquello que se quiere llevar un recuerdo. Esa por allá están los chicos, con Vicky. Hay discos nuevos. Aquello que quieran llevarse un recuerdo. ¡Suscríbete al canal! 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 gente. ¿Quieren otra de TRIBU FALAYA? ¿Otra? ¿Pueden hacer una más? ¿Se deben a su público? Sí, la última. Para todos los hijos del padre inaugurante, la gente le pone al pecho. Bueno, una más, una más. ¿Les damos una más? TRIBU FALAYA. La última. Gracias. Hicieron más de darme por vestido, pero no pudieron, no pudieron conmigo y no. No es que puedas equivocarte, es que mi voz crece a cada instante. Soy hijo de padre laborante. Yo le pago el pecho muy falapeno y no importa el gobernan tiempo, aunque nunca miraba para mi clase. Ya tuve hambre y ya tuve frío, ya tuve loco, el sillo pasión. Ya me miraste por encima del hombro, ya me traje como un loco. Sé que no es mucho, pero no es loco, porque siempre vengo a dejarlo el gozo. Igual así como lo hace una hormiga, llevando hormigas para su guarida. No estoy solo y no, yo te he contactso, ya me traje como un parvador, ya yo 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 he contado apart. Y el patrón quiere verte desde arriba siempre Y así seguimos mastigando vidrios siempre Y no, así puedas equivocarte Es que soy semilla y crees pa' cada instante Y soy hijo de padre laburante Y yo, le pongo el pecho, voy pa' la mía Y no, y no me importa y no ves la mía Porque nunca he mirado para mis clases Y yo, le pongo el pecho, voy pa' la sencilla Siempre ganándome pa' día tras día Tocando el sueño, bien o bien, la mano es tu tía Caminándolo, verano, sufriendo, noche fría Llegando aquí en mi mente, tocando palerita Todo es posible para irte y sacrifica A veces para abajo y otras veces para arriba Pero no olvido nunca, lo que importa es la vida La vida, la vida, la vida, la vida No olvido nunca, lo que importa es la vida El sueño de braza outcome 묻ar No olvido nunca, lo que importa es la vida Cuando la vida, la vida, lo pecho No olvido nunca, lo que importa es la vida Y luego pasa Desde el sueño de la vida Claro cho abandoned Adelante Tocando один confirmed ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video